El 11 de mayo del 2023, el ministro de defensa, Jorge Tallana, supervisó las pruebas de tiro del tanque argentino mediano, TAM 12A2. El ministro de defensa, Jorge Tallana, supervisó en el día de ayer por la mañana en el polígono de tiro de tanques de Magdalena, las pruebas de disparos y ajuste de los sistemas instalados del tanque argentino mediano, TAM, en su versión modernizada, TAM 12A2, con el objetivo de comprobar la modernización, que implica la integración de los nuevos sistemas. Esta actualización es muy significativa, ya que los equipar a nivel tecnológico con los tanques más modernos del mundo. Estamos muy satisfechos de que esta modernización avance en los plazos que tenemos establecidos, esperamos terminar el año con varios tanques modernizados, y listos para integrar las unidades operativas, expresó el titular de defensa, luego de presenciar la actividad organizada por la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército Argentino. Y añadió, Esta modernización nos va a permitir contar con blindados de última generación, aptos tanto para ejercicios, como para combate, y esto es fruto del trabajo que se realiza en conjunto con IMSA, y podemos llevarlo a cabo gracias al Fondo Nacional de la Defensa. El proyecto de modernización del tanque argentino mediano, TAM, principal arma blindada del ejército argentino, a la versión TAM-12A2, añade sistemas de última generación, que posibilitan el combate todo tiempo, y una mayor precisión en los disparos, gracias a la incorporación de un avanzado sistema de control de tiro digitalizado. Asimismo, entre otras mejoras, se logró mayor velocidad de movimiento de la torre, como consecuencia del reemplazo del sistema de movimiento hiperáulico original por uno eléctrico. El salto tecnológico alcanzado es significativo, ya que la tecnología empleada en el TAM-12A2, es la misma que utilizan en la actualidad los tanques más modernos del mundo, esto le otorga las capacidades operacionales necesarias, que demandan los conflictos modernos. En esta primera etapa, se prevé modernizar 74 de estas unidades con este sistema. Luego de estas comprobaciones preliminares en campo, tendrá lugar la evaluación técnica operacional, del prototipo TAM-12A2, cuyo objetivo, será observar que cumpla con los requerimientos operacionales fijados por el ejército argentino. Luego de la prueba de tiro, el ministro de defensa, visitó el regimiento de caballería de Tantes Nº 8, Cazadores General Necochea. Acompañado por miembros del ejército, Tayana y su comitiva, recorrieron las instalaciones del regimiento, y se interiorizaron acerca de las actividades que se llevan a cabo. Tantes Nº 8, Cazadores General Necochea.